A pesar de que mantienen regla la totalidad de sus permisos, el Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino clausuró el viernes pasado las instalaciones de un colegio privado que atiende a 230 alumnos de nivel básico. Las autoridades del Centro Educativo atribuyen el acto a una represalia del Edil Galdino Huerte Escudero, luego de que en 2015 se negaron a pagar 130 mil pesos que les exigía la administración del priista para otorgarles el permiso de continuación de operaciones, a pesar de que la tarifa real no rebasta los 6 mil pesos. Nunca nos entregaron un documento, nunca nos dijeron el por qué venían a hacer la clausura, simple y sencillamente que eran órdenes del presidente municipal y si queríamos arreglar esto que teníamos que pasar a hablar con él o con el asesor del presidente municipal. En conferencia de prensa detallaron que el viernes pasado alrededor de las 14 horas con 40 minutos cinco presuntos trabajadores del municipio de Santa Lucía del Camino arribaron a las instalaciones de la escuela, también denominada Santa Lucía, situada sobre el kilómetro 4.5 de la carretera federal 190, número 81 bis y sin mostrar identificaciones en la respectiva orden administrativa, colocaron casi una decena de sellos en la puerta principal del inmueble. Estábamos en clases, había juntas, había maestros, sin motivo alguno llegaron, pusieron los sellos, eran varias personas, tenemos la foto de la camioneta, de las personas que vinieron, pero nunca nos dijeron el motivo, ni dieron ninguna verificación, un citatorio o algo, cuando se sabe que vengo a clausurar por esto y por eso es que estamos molestos, porque prácticamente los estaban secuestrando porque estaban aquí, había niños y padres de familia. Estaban acabando de... y se presentó un sujeto diciéndome que venía del municipio de Santa Lucía, del camino a clausurarnos. Les preguntamos el motivo, en un principio dijeron que porque no estábamos inscritos en un padrón, preguntamos en qué padrón, nunca supieron contestarnos, preguntamos cuál era el motivo y el sujeto que venía al frente de ellos, el único motivo que nos dio fue vengo de parte del presidente municipal. Los directivos del colegio demandaron al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino el cese de la campaña de hostigamiento, además de que han recurrido a la protección de la justicia federal a través de la promoción de un recurso de amparo. Galdino Huerta Escudero se postuló hace dos semanas como precandidato del PRI a la diputación local por el Distrito 12, con cabecera en la municipalidad que actualmente gobierna. Entonces, el pago de continuación de operaciones lo hicimos en la agencia de San Francisco Tutla que amablemente nos recibió. Les podemos mostrar el pago que se hizo, el cual está vigente hasta el 29 de mayo del 2016 ese pago. Tenemos también los documentos de uso de suelo, de continuación de operaciones. Todos los documentos que nos pueda pedir el municipio los tenemos en regla, estamos dados de alta en la hacienda, pagamos impuestos, en fin, seguro a todos lados, entonces no sé de qué se trate lo del municipio, lo desconocemos totalmente. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.